Quería hacer un repaso por algunos temas lo más rápido posible. Con el tema de la OIT va a venir una misión, hay un conflicto ahí con las cámaras empresariales. ¿Se puede esperar algún cambio en la legislación? ¿Algunas observaciones que se han hecho? ¿Contemplar algo en lo que es la ley de negociación colectiva? Yo creo que va a haber un diálogo permanente del Ministro Brenta que ha llevado una excelente gestión en este tema, en varios temas, pero en este tema yo creo que es muy claro que el gobierno lo que haya que mejorar desde el punto de vista estrictamente jurídico se hará. Ahora, yo quiero pasarle un mensaje muy claro. Este gobierno está orgulloso de las relaciones entre trabajadores y empresarios, a pesar de los problemas que hay permanentemente y tensiones. Este gobierno de Frente Amplio, este gobierno de Mujica, está orgulloso del tripartismo. Juan Somavía, director general de la OIT, que va a ser invitado a venir también, yo le puedo comunicar, en la última Asamblea General de OIT, ha puesto a Uruguay como uno de los ejemplos en el mundo del diálogo entre empresarios y trabajadores y la participación del Estado. Nosotros estamos orgullosos, lo cual no significa que no haya que mejorar, lo cual no significa que no reconozcamos que hay problemas y que tenemos que siempre mejorar la calidad de nuestro diálogo entre empresarios y trabajadores. Hablamos de educación hoy y en los minutos que nos quedan me gustaría focalizarme en eso, que es uno de los temas centrales para el país. El país tiene un crecimiento sostenido y tiene perspectiva de crecimiento. Ustedes decían mismo que en el mercado laboral se nota y para que crezca el país y se desarrolle y sea de primera, precisa tener una mejor educación. Es posible cambios concretos, porque lo que hemos visto ha sido un aumento de gasto que el propio gobierno ha reconocido, que ese aumento de gasto no ha repercutido en una mejora del nivel de educación. Obviamente estas cosas no son automáticas, pero ¿podemos tener algo concreto de decir que todo ese esfuerzo que se está haciendo en dinero tenga un resultado positivo en la mejor educación? Mire, dos cosas que me parecen muy importantes. La necesidad de mejorar y de prever una mejora sustancial en la calidad de la educación pública uruguaya y la calidad de la educación en general en Uruguay no es solamente para ser un país de primera, es para poder seguir siendo un país. Uruguay no tiene otro destino que ser un país altamente educado de nuestra gente, altamente educado y altamente tecnificado. No tiene otro destino, por el tamaño relativo de nuestra economía, por el tamaño de población de nuestro país y por el lugar geográfico porque estamos entre medio de dos gigantes y en un mundo cada vez, en una globalización que es una gran oportunidad para países como Uruguay, pero que dependen enormemente de nuestra capacidad de generar cada vez más generaciones mucho más educadas y con mayor capacidad de competitividad en el mundo. Por lo tanto, para nosotros es un elemento de todos los cuellos de botella que hablamos, es quizás, yo no quiero ser dramático en estas palabras, pero sí le diría, es quien nos jugamos claramente la construcción y viabilidad del Uruguay futuro, que estoy hablando de los próximos 50, 60 años. Porque lo que estamos viviendo hoy no es fruto de una decisión de un gobierno. ¿O usted cree que es gratis haber tenido durante 25 años que el 50% de los niños nacieron bajo la línea de pobreza? Cuando hoy los señores, la calle Bordaberri juntan firmas para meter preso a los adolescentes de 16 años, hoy, ¿qué gobiernos fueron los que construyeron y no modificaron que durante 25 años de este país, la mayoría de los niños de este país nacieron en hogares de extrema pobreza o de pobreza, el 50%, algún día esa fiesta se paga y se empezó a pagar. Y hay que pagarla, porque hay que modificar esa realidad y hay que reconocer. A mí me parece que es paradójico que los padres de la criatura hoy lo único que quieren es meter la presa. Pero eso es vía de ellos, será la gente la que juzgue. Yo lo que voy es por otro lado. La educación, usted dice algo concreto, yo comparto, tenemos un problema de diseño importante, tenemos algunas discusiones por delante importantes. Como dijo el Ministro Ehrlich, vamos a ir hasta donde la autonomía nos lo permita, iremos hasta el límite, pero el gobierno tiene muy claro, y el Presidente, que este es un debate que trasciende a este gobierno y que tenemos que mejorar la relación entre la inversión enorme que está realizando la sociedad, que no es un gasto. Yo comparto que es una inversión en la educación y hay que hacerlo, porque los niveles de transferencia presupuestales son muy grandes y que tienen que estar reflejados en un aumento de calidad de la oferta educativa. Y para eso creo que hay que tener mucho coraje e imaginación. Y termino con esto. Hace poco el diario Observador hacía algo que Erle lo comentaba en el Consejo Ministro previo a que lo dijera el diario Observador. Nosotros tenemos una excelente relación con el gobierno chileno, no importa su signo político, un signo de derecha, una excelente relación antes con los gobiernos anteriores y con actuales, porque Chile y Uruguay tienen un momento similar en su desarrollo y en el desarrollo de sus instituciones y en su tradición institucional. En el tema educativo, el modelo educativo chileno es diametralmente opuesto al modelo educativo uruguayo. Diametralmente opuesto. Es difícil encontrar conceptualmente un modelo tan diferente al nuestro. Sin embargo, los chilenos, usted sabe que están debatiendo y algunos ponen como ejemplo el modelo uruguayo. Y en Uruguay usted sabe que hay mucha gente que pone el modelo chileno como ejemplo, el modelo educativo. La realidad es que ellos fueron golpeados por las pruebas PISA igual que Uruguay. Están un poquito mejor en las pruebas PISA, pero muy poquito. Son los dos primeros de América Latina. Si usted mira, fuera de Cuba, si usted mira en América Latina, los dos países de mejor nivel educativo en las pruebas PISA son Chile y Uruguay. Si usted mira los países donde más golpeó en el sistema político el resultado de la prueba, fue en Chile y en Uruguay. Y los chilenos vinieron y dijeron, pero ¿cómo puede ser? Ellos vinieron, fue una iniciativa chilenera. Vinieron a hablar con nosotros y ahora va a haber un seminario común de estudiar cómo modelos tan antagónicos dan resultados que no son satisfactorios para ninguna de las sociedades. Es porque es mucho más complejo que los clichés y que los esloganes, Nelson. Acá tenemos un problema de fondo que sabemos que no es solo un problema de plata, sabemos que hay un problema de diseño importante en la calidad de los profesores en Uruguay y sabemos que tenemos un tema de valores de por medio que lleva largo tiempo. Pero no nos quedamos solos con el diagnóstico. Tú dijiste algo muy importante. ¿Cuáles son los pasos concretos? Tenemos ahora la iniciativa de compromiso educativo. Yo creo que debemos dar un paso más de encontrar y de obligar a tener una excelencia en la educación y una exigencia en la educación que se perdió. Yo creo que se perdió por una pérdida de valores en ese tema. La exigencia se recupera recuperando, es como cuando uno tiene hijos y tiene que poner límites. Los límites son necesarios, así como la exigencia es necesaria. La palabra que a veces en la izquierda nos cuesta asumir es que la exigencia de calidad educativa es la exigencia muchas veces no solamente de la formación, que es muy importante de un ser humano con valores, sino también la exigencia intelectual y la exigencia de la calidad y la excelencia académica. Acá nosotros tenemos que ir hacia el solo destino que es la excelencia y para eso tenemos que construir valores de excelencia que son valores de exigencia. Y habrá que enfrentar corporaciones que son bravas ahí, ¿no? Habrá que convencer. El primer paso, Nelson, siempre es intentar convencer. El Presidente de la República, y termino con esto y sé que estamos en los últimos minutos, el Presidente de la República es un hombre que siempre nos enseña que el camino es el diálogo y convencer. Pepe tiene una gran capacidad de diálogo y convencimiento y si no, hoy ya ni usted ni lo nombra en este reportaje, a un año de gobierno no me destacó, y no lo destaque yo, pero ni me lo preguntó, que es el primer gobierno de la Vuelta de la Democracia donde toda la oposición está participando, no solo las empresas públicas, los entes autónomos. Tenemos gente en empresas del Estado, participación del Estado, como el, yo qué sé, como la Terminal Cuenca de Plata. Tenemos en una CED Unidad Nacional de Seguridad Vial. Tampoco es una gran... En el primer gobierno de San Igniti también estuvo. Durante unos meses, en algunas. Durante un par de, dos, tres años, en algunas empresas públicas y durante 20 años... No, 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 vamos a discutir ahora que... Pero mire, ese tema que... No, durante 20 años, blancos y colorados gobernaron este país. Ah, bien, pero digo, no es el primer antecedente del Frente Amplio. No es el primer antecedente, digo, ¿no? No, no, como el que está haciendo este gobierno, no ha habido. El de San Igniti ni se compara con la amplitud de espacio que se ha dado y con la consolidación que tiene, porque no está condicionado. En realidad también está vinculado a los porcentajes que tiene cada partido político. En esa época el Frente Amplio tenía 21% del electorado. No, no, pero no es solo eso. Después tuvimos el Frente Amplio y la izquierda... Sí, después no se dio más. Y se dio porque estaba la CONAPRO, que si quiere discutimos si se cumplió o no con la CONAPRO, que es parte de la historia nacional. Pero sería otro programa. Canepa, ha sido un gusto. Abordamos muchos temas, quedó mucho, pero igual aprovechamos muy bien el tiempo para hacer un abordaje de todos los temas. Para nosotros el rumbo está marcado en el programa. El rumbo no solo es el económico, es el social. Y es las políticas productivas, las políticas que están vinculadas a generar las condiciones para que Uruguay tenga sustentabilidad y consolidación de su política. No nos olvidemos que de poco vale tener cambios muy grandes que luego se vuelvan para atrás rápidamente. Por eso consolidar, para mí, ese concepto de este momento del gobierno. Muchas gracias por la participación hoy. Nosotros terminamos claves políticas. Mañana claves económicas. La economía, el gobierno departamental, la Intendencia Municipal de Montevideo. Y una entrevista a fondo de Nicolás Lucic con el Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramer. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.